¡Suscríbete al canal! Tranquilo, pero diablo mi loco, ¿cómo tú me pareces una vaina así? Dime. Ok, está bien, está todo. ¿Qué va a mandar eso mañana? ¿Me entiendes? ¿Qué va a mandar? ¿Aló? No abres, solo escucha. Ese celular no es mío, parece que se le cayó a alguien. Escúchame, escúchame, no tengo mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Y quién me habla? Yo soy tú, en el futuro. Vaya, vaya. Y esa bloma loco, ¿qué tú quieres? Dime. Te voy a prevenir de algo. En los próximos cinco minutos, algo malo te va a pasar. No puedo darte más detalle. Cuídese. Cuídese. ¡Suscríbete! 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 Oye bien lo que te voy a decir, yo no sé quién un diablo eres, ¡no vuelvas a llamarme! Aló No me cuelgues por favor Mira abajo de tu cama A una cajita Mamey ¿La ves? Sí Presta atención Esto es un super padre Ve en cinco bancas diferentes Juega mil pesos En cada banca ¿Me estás cagando? ¿O es en serio? ¿Te mentí ahorita? No Entonces Cuida ese dinero Porque es para tu futuro Buena suerte ¿Es la novia? ¿Es la novia? ¿Estásido? Gracias por ver el video.